¡Hola a todos! Hoy nos adentraremos en la fascinante y enigmática tierra de Durango, México. ¿Te has preguntado alguna vez por qué este estado se asocia con el símbolo del alacrán? Descubrámoslo juntos. Durango, enclavado en el norte mexicano, es célebre por sus extensos desiertos y su rica historia minera. Sin embargo, lo que verdaderamente lo distingue es el alacrán. Este pequeño pero formidable arácnido ha impregnado la cultura local. Desde la joyería hasta su presencia en el escudo del estado, el alacrán representa fuerza y resistencia. Iniciemos nuestro recorrido en la ciudad de Durango, su capital. No puedes perderte la Catedral Basílica Menor, una magnífica muestra de arquitectura barroca. Al pasear por sus calles adoquinadas, percibirás el peso de la historia en cada esquina. Para los cinéfilos, Durango es la cuna del cine mexicano. Numerosas películas del viejo oeste se rodaron aquí. Así que no te extrañes si te sientes como en un plató de Hollywood. Pero Durango va más allá de su capital. Sus paisajes son sencillamente sobrecogedores. Imagínate caminando por la Sierra Madre Occidental, rodeado de cumbres imponentes y bosques frondosos. La reserva de la biosfera de Mapimí es una parada obligatoria. Su flora y fauna endémicas te transportarán a otro mundo. Y hablando de fauna, regresemos a los célebres alacranes. Durango alberga una especie única, el centruroides suffusus. Aunque pueda parecer aterrador, los lugareños han aprendido a convivir con ellos y los consideran parte integral de su identidad. Incluso celebran festivales en su honor, como la Feria Nacional de Durango, donde se les rinde homenaje con música, danza y, por supuesto, deliciosa comida. Ahora, hablemos de uno de los sitios más emblemáticos, el Puente de Ojuela. Este antiguo puente colgante, otrora utilizado por mineros, brinda vistas impresionantes y una buena dosis de adrenalina a quienes se atrevan a cruzarlo. Desde allí, podrás deleitarte con un panorama que te robará el aliento. Para culminar con broche de oro, no puedo dejar de mencionar la gastronomía. Desde las gorditas rellenas hasta los tamales, cada bocado es una explosión de sabores. Y si te animas, degusta el mezcal de Durango, una bebida que te calentará el alma. Como ves, Durango es más que un simple lugar en el mapa. Es una tierra rebosante de historia, cultura y paisajes que te cautivarán. Si tienes la oportunidad, no dudes en visitarlo y descubrir sus alacranes y maravillas por ti mismo. Gracias por acompañarme en esta travesía. ¡Hasta la próxima aventura!